Bien, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy llega al final nuestra Feria Nacional de San Marcos. No hay mucho que decir, solo agradecer, agradecer al Gobernador del Estado, Martín Orozco, la confianza que depositó en este equipo, en el patronato, un gran equipo que hizo posible la organización, planeación y ejecución de esta feria. A mi gerente, a mis directores, a los gentes del departamento, un gran equipo que hizo posible esta Feria Nacional de San Marcos, versión 189. Agradezco de sobremanera a mi esposo Betty, por todo el apoyo que me dio, a nuestra reina, a nuestras princesas, pero sobre todo a todos ustedes, a todos que fueron los que hicieron posible la Feria Nacional de San Marcos. ¡Gracias a los calientes! ¡Viva los calientes!